5 y 6 nacional listos, allá van los participantes largada pareja por el centro de la cancha Albaladí también está atacando el ejemplar Knight Rider por la parte exterior se está moviendo el número 4 adelante y Big Champion por el centro a pelear por el primer lugar dominando adelante, busca la parte exterior Knight Rider al costado ataca Albaladí para el tercero, se mueve Ray Frank por fuerza por la parte interior de la pista hay hasta 4 ejemplares luchando la punta adelante, domina, insiste Ray Frank para el segundo, ataca para el tercer puesto Albaladí ahora se mete por el centro de la cancha el ejemplar Knight Rider, dominando el número 4 adelante, pegado a la baranda exterior, adelante, se escapa con 5 largos, ataca para el segundo Albaladí con Ray Frank domina el número 4 adelante fácil en la primera competencia Big Champion para el segundo parando, ganó el 4 adelante por 4 largos, segundo Big Champion, tercero Albaladí, cuarto Ray Frank, quinto Knight Rider después Super Pana, más atrás Force Sensei con Force Gold penúltimo Grand of War último Great Forest 22 clavados en el primer cuarto de milla y el segundo cuarto lo recorrieron en 23-2 para completar 45 segundos dos quintos услышits Ana Mundial TEST 20 10 2 20 Gracias.